Ah, yo, esa no hay pelones Ah, 911 en la cochera, se publicaron la nevera Le ator a una nena, espeso como la crema Humo de eso se condensa Mala ruina tengo esta cabeza Aquí más de uno reza, aquí más de uno reza Pero consuelo no encuentra, no encuentra Yo no soy Pitágoras, pero escucha mis teoremas Filosofo del alma aquí rimando mierda El nuevo alumno de la vieja escuela Lo hago real como la realidad de ahí fuera Y el corazón dentro de una lata de conservas Mi alma vuela como las estrellas Mi corazón dentro de una lata de conservas Y mi alma vuela entre las estrellas Ruina, calle, negocios, mi vida Reflejada en mis ojos, miradas perdidas Esquinas marcadas, apuestas perdidas Apuestas ganadas, no hay medias tintas No hay palabras vacías Aquí se deja el alma, aquí se acran las heridas La calle está maldita, rimas colgantes Como estalactitas En los noventa escuchaba esta mierda en cinta Pero la vida cuanto más avanza Nada más se complica Ahora estoy yo solo y no tengo clica Ahora soy hasta cuando mi alma respira Tus clichés se derriban Se derriban frente a mis pensamientos Suicida a este tigre Se lame solo las heridas Sale solo de cacería Hay laberintos que no tienen salida Ruina, calle, negocios, mi vida Reflejada en mis ojos, miradas perdidas Esquinas marcadas, apuestas perdidas Apuestas ganadas, no hay medias tintas No hay palabras vacías Aquí se deja el alma Adiós con las heridas La calle está maldita, rimas colgantes como estalactitas No hay bella durmiente si es tu príncipe pa' despertar Un beso de antídoto, eh, vuelta a empezar Entre el límite del bien y el mal bailamos este bar Donde hay un comienzo mira siempre hay un final Es la garganta rota que no afina ni una nota Te regalo esta poesía, te regalo mi alma rota He roto las reglas, he roto las normas He escrito la letra, los puntos y las comas El cuadro está sangrando mientras yo lloro ruina Buscando tres pies al gato derribando hipocresías Aquí se habla claro, sin tapujos y mentiras La de hostias que me he llevado y sigo de pie sobre la lona En la oscuridad de la calle el error no se perdona Esto es la salvación como para un junkie su metadona Entre mis frases no hay espacio ni para las comas Los bocazas se echan para atrás No tienen agallas, perro ladrador Yo soy un lobo, un depredador Salgo a cazar Salgo a cazar Cuando se esconde el sol Salgo a cazar Cuando se esconde el sol Cuando se esconde el sol